Las caídas de sol son la única esperanza de que habrá un nuevo amanecer para quienes están encerrados en la prisión estatal Fabián Domínguez. Yo tengo ocho meses ya viniendo a este clase. Pero algunos tienen otra esperanza que los alimenta. Tratar de salir mejores personas de lo que eran cuando entraron a este lugar. Lisandro Martínez tiene un largo historial de drogas. Su vida jamás fue recta, hasta el día de hoy. ¿Tú crees que necesitabas tocar fondo para salir una mejor persona tal vez? Fíjate que sí. Sí. Yo creo que para llegar a este nivel que ya me siento, yo creo que tenía que pegar abajo. Y eso sí es cierto. Yo creo que estoy creciendo más, me ha dado más fuerza. Así como dice que el árbol que está crecido cerca del agua o del río, que en los raíces está profundo. Yo creo que en todos los golpes que me ha dado en la vida, me ha fortalecido, me ha dado fuerza. Roberto Píriz trajo a la prisión un programa basado en videos de pláticas dadas a nivel mundial por un hombre llamado Prem Rawat. Un hombre de la India que basa su mensaje en desarrollar el conocimiento interior de cada persona. Y lo que han dicho las autoridades, que los que menos problemas disciplinarios tienen son los que están en el programa este, de paz interior. O sea, y se ve la transformación, yo la veo, tengo el privilegio, la satisfacción de ver la transformación, se ve, se nota. Porque se realiza que el concepto de paz en sí mismo empieza a ser basado en el miedo. Después de algunas semanas de escuchar el mensaje y las palabras lógicas que no requieren de estudios complicados para ser entendidas, resulta impresionante ver el cambio registrado en quienes llegaron aquí como verdaderos delincuentes. Y es que sus palabras son más que elocuentes. Yo estaba perdido y estaba hueco en mi corazón, ¿entiendes? Y ahora sí, esta clase me está ayudando a rellenar eso. Es una cosa que me siento diferente, es muy diferente de explicarle. Pero el cambio interior no solamente es sentido por los reos, es un cambio que también ve las autoridades a cargo del penal. Esto funciona poniendo a los presos en contacto con su paz interior, para que puedan enfrentar el mundo exterior, dijo el capitán Carroll. Los presos insisten y aseguran que el cambio en ellos es real. Página Sandoval señala que las drogas y la prostitución lo llevaron a robar y también a dañar mucho a su familia. Hoy dice que encontró un tesoro en su interior mediante estas pláticas, una riqueza que no tiene precio. Cuando cambias por adentro, tu mundo cambia por afuera. Y eso lo aprendiste aquí. 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 Y ahora que lo aprendí, es una cosa que te hace tu vida más rica de una persona que tiene billones y billones de dólares. Porque nadie me lo puede quitar ya. Y ahora que te hace tu vida más rica de una persona que te hace tu vida más rica de una persona que te hace tu vida más rica de una persona que te hace tu vida más rica de una persona que te hace tu vida más rica de una persona que te hace tu vida más rica de una persona que te hace tu vida más rica de una persona que te hace tu vida más rica de una persona que te hace tu vida más rica de una persona que te hace tu vida más rica de una persona que te hace tu vida más rica de una persona que te hace tu vida más rica de una persona que te hace tu vida más rica de una persona que te hace tu vida más rica de una persona que te hace tu vida más rica de una persona que te hace tu vida más rica de una persona que te hace tu vida más rica de una persona que te hace tu vida más rica de una persona que te hace tu vida más rica de una persona que te hace tu vida más rica de una